... Estamos con el diputado Ernesto Rufo Apple. Diputado, usted pretende llegar a la presencia del partido. ¿Qué es lo que ve que puede aportar a eso, diputado? Bueno, precisamente reinstitucionalizar la vida ciudadana en el PAN. Porque, pues a través de las victorias, paradójicamente, se nos ha ido encontrando, pues, una forma de varios militantes del PAN, pero que han hecho una especie de élite, de control, que ha dirigido candidaturas, se ha prestado a manejos que no han respetado la vida institucional del partido. Y por eso estoy representando la insurgencia de la militancia. Ojalá que seamos suficientes para recuperar, entonces, el control de la institución, que está en manos de lo que ellos denominaron la cosa nostra, y poder volver, entonces, a la vida de los órganos de gobierno del partido de forma democrática. Diputado, usted ha sido precursor de muchas cosas, entre ellas, las fotografías en el INE, la credencial de elector. Usted ha participado en la revolución democrática de este país. ¿Cómo ve ahora el panorama político nacional con haber ganado Morena? Todo, 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 o sea, tiene todo. ¿Qué le representa eso a usted? Una es el haber ganado eso, y el otro, que el PRI está a un paso de morir. Miren, el absolutismo presidencial que hubo, digamos, antes del 88, empezó a cambiar con la elección, precisamente, de 1988, con, paradójicamente, la caída del sistema electoral, y que nació Salinas de Hortari. Pero ahí empezó la división del PRI. Y luego, el proceso de transición democrática fue avanzando al momento de que hubo presidentes de la República distintos al PRI. sin embargo, los fenómenos de corrupción, de inseguridad, de escasez de oportunidades han hecho una reacción en la ciudadanía y población que se manifestó este rechazo ahora el 1 de julio y provocó que todos los partidos y todos los gobiernos fueran rechazados y recayó por razón de la fórmula y las maneras electorales de la persona de López Obrador. Eso ahora creó una forma absoluta de nuevo, pareciera una regresión a la transición democrática. Pues estamos dependiendo de la voluntad personal de un solo individuo que dijo en algún momento al diablo con las instituciones y lo que diga mi dedito. Aquí, en la Cámara de los Diputados, pues hay una nominadora mayoría de Morena que poco le falta para hacer reformas constitucionales. La República se constituye de tres poderes, pero el Legislativo prácticamente está en manos ahora del Ejecutivo López Obrador y entonces la República está en riesgo porque dejaría de tener los contrapesos para los que fue diseñada. Ahora, también no es algo totalmente nuevo, lo vivimos antes del 88, pero habrá López Obrador de importarse como alguien que tiene toda la capacidad política pero va a hacer funcionar las instituciones o lamentablemente será el espíritu de aquella frase que él dijo al diablo con las instituciones. Y en ese mismo sentido, diputado, ¿cuál debe ser el papel del PAN en estos momentos? Si usted llegara a la presidencia del partido, ¿cuál debería ser su principal motivo en este escenario político? El sistema de partidos políticos precisamente es para poder lograr la interpretación común de varios de los ciudadanos mexicanos que atienden a una manera de ver la vida pública. Por eso se llaman partidos, porque son partes. Y el PAN, que tiene una visión fundamental ciudadana, pero que como dije, en los últimos años lamentablemente se descompuso porque llegó a pactos y acuerdos y cosas así y eso por lo que el PAN se fuera disminuyendo, hoy quedó como una distante segunda fuerza política nacional y me parece que a la luz de que vayan pasando las cosas en el gobierno de López Obrador pues la probabilidad política de que Acción Nacional vuelva a crecer es muy probable. Así entonces, este proceso interno del PAN, aunque nos está haciendo parecer o padecer situaciones bastante criticables, pues más vale que vivamos una colorada y no mil descoloridas. Así que por eso es que yo estoy empujando a una confrontación interna en contra de la cosa nostra, de manera de que el PAN vuelva a ser un partido auténticamente ciudadano al servicio del bien común. Gracias.